Mi amor, ay, 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 y después voy a llevarte a un lugar que no moleste a nadie donde mis labios sin palabras no puedo besarte y que la gente con nosotros vamos a morir de me gratis, y que la gente con nosotros vamos a morir Ay, mujer, si me lo llevaste a un caballo, me senté el amor, no es un barco por mantener la pasión, y que me da la casa más que a sus hijos, a llegar. Y después voy a llevarte un lugar que no merece nadie, donde mis labios se encuentran, voy a besar, y que la gente, nosotros no vamos a morir. Dejen a ti, 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 dejen a ti. Dejen a ti, 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 Y me parece que digan de mí Otra baile Me gusta el compadre entero Ay, tú eres contigo Y me queda en la ruta Tengo la ira, es que te da Que duro en el corazón Y es que te lo digo Que ella se muera Y se llevara mi amor Y es que te lo digo Que ella se muera Y se llevara mi amor En el amor Me da mucha suerte Varias mujeres Se han robado contigo Pero ahora si no soplegas A esa mujer Que vuelvo y compido De noche casi duermo Y en la madrugada Me estaba dando al fin Que me digan por ella Tú me hagas feliz Que se lo sabía Que se me hace sentir Que se lo sabía Que se lo sabía Que se me hace sentir Tú me has perdido la esperanza Y te lo sabía Que se 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 lo sabía No te voy a buscar de ti Y tú me voy a revivir ¿verdad de ti me voy a buscar? No te voy a vivir En mi casita diáloga Entonces te voy a llevar ¡ şekilde! No te voy a revivir No te voy a buscar No te voy a vivir En mi casita diáloga Entonces te voy a llevar 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 a mi casita mi amor a otro lugar otra vaina porque tengo 30 caminos si no ha de servir tu vida en tu corazón si te lo dispuesto el destino te viene implorando de un poco mi amor porque haz de ser en tu vida la más preferida sabiendo que no que no puedo mirarte a los ojos yo no puedo gritar que decida porque me prohíben las leyes de Dios corazón prisionero porque te enamoraste porque te enamoraste porque te enamoraste por el amor que te doy es que a madre no te sufrí si no puedo querer corazón que no sobrás Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla Aunque muera tu amor Quisieras haber perdido Tú me lo perdías perdido Y yo te he llegado a tu casa Y luego que no has salido Es que yo no lo aceptí Luego estoy con tu vida Y luego que no me quieres Que no quieres estar conmigo